aquí en la radio a Mauricio Sacpata. Mauricio que estuvo trabajando en un determinado momento mucho por el agro y bueno, muchas veces las circunstancias de trabajo, de la misma política que hace a que las cosas no se puedan estar todos los días trabajando para distintos sectores, porque se alejan un poco y ahora parece que vuelve. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. ¿Cómo andás, Juan Carlos? Un gusto muy grande y bueno, gracias por todo lo que estás diciendo. No, hiciste en un determinado momento un esfuerzo muy grande que eso muchas veces hace hasta que, bueno, no se pueda rendir en lo propio por llevar adelante la defensa, en este caso, de la producción agropecuaria y de la zona. Sí, eso fue un poco, me lo tomé muy a pecho, dejé todo lo mío, todo el trabajo mío por el sector agropecuario, los viajes, pero bueno, es algo que me gustó, es algo que me gusta. ¿Estás arrepentido de todo eso? Hay momentos que sí y hay momentos que no. Claro, cuando pensás para adentro, decís, ¿qué hice? A ver, llegué a perder familia, llegué a un montón de cositas que, bueno, no van al caso porque cada uno tiene que saber lo que hace, pero es lindo, te llevas buenos recuerdos y me parece que hoy empieza a tener un fruto todo esto. A ver, no me quiero involucrar de nuevo, quiero empezar de a poco, quizás que el tiempo me enseñó a tomarme el tiempo necesario donde para gestionar no hay que volverse loco, no hay que agarrar el teléfono diez veces por día, hay que trabajar tranquilo y trabajar con las personas que realmente te pueden dar una mano o te pueden ayudar o el contacto justo para lograr algo para Rufino y la zona. De a poquito, si se puede, voy a empezar a trabajar. Bueno, y Mauricio, ¿seguís con Federación Agraria? No, 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 sigo con muchos contactos a nivel provincia, por eso vengo acá. En la semana pasada me llamaron Esteban Mota, que fue, no sé si te acordás, miembro de Federación Agraria y presidente de Juventud a nivel nacional, Nicolás Bossio, que fue el secretario privado de Eduardo Busi. Bueno, muchos actores que quedamos con una relación... ¿Sabés qué? No, comiendo en mi casa y estamos charlando con mi señora, que Federación Agraria, acá en la zona, parecía que mientras tuvo Busi había un impulso mucho más grande, que con las nuevas autoridades no pasó. A lo mejor no es culpa de Federación Agraria, sino a lo mejor es parte de la forma de trabajo de lo local, no tengo ni idea. Sí, puede ser, puede ser, mucha gente me lo ha comentado a eso, pero no me quiero... A ver... ¿Por qué te fuiste de Federación Agraria de Rufino? ¿Por qué me fui? Porque perdí el espacio, porque la gente que trabajaba conmigo quiso también dar un paso al costado, y hoy imagina, hoy mirá, estaba hablando con la gente de Sociedad Rural el otro día, porque viste, la mayoría de los actores que del equipo que trabajaba conmigo, hoy están dentro de Sociedad Rural. Sí, me llamó la atención eso, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, estaba hablando con Fernando Quevedo cuando estaba yendo a Rosario por este viaje que hice el fin de semana, el viernes, y bueno, y estábamos hablando y me dice, me siento muy cómodo en Sociedad Rural, estamos trabajando muy tranquilos, estamos trabajando con Carlos Pascuales, que es un productor de cepa, un productor que toda la vida estuvo relacionado al campo y que tiene su camiseta puesta en Sociedad Rural. Después, Elvio Llanoglio, otro actor que también es otro ganadero, que realmente tiene la camiseta puesta del sector agropecuario y también está trabajando en Sociedad Rural. Así que bueno, me falta hablar todavía con el presidente de Federación Agraria, porque es lo que corresponde. ¿Por qué? Porque el viernes estuve reunido, me invitaron a un asado a estos chicos que yo te dije. Una vez, alguien muy cercano también a los que están trabajando en distintas instituciones me dice, no, Federación Agraria ahora ha cambiado muchísimo, dado que ha tenido una participación más política que otra cosa, Rufino. ¿Vos lo ves así? ¿Por eso este distanciamiento? Yo creo que, a ver, yo creo que Natalio ha jugado un papel muy importante dentro de la Federación Agraria. Yo creo que le sirvió el paro agropecuario para estar en el lugar que hoy él está. Y yo creo que la entidad, quizás no se supo, me parece, a nivel local, despegar... De la parte política. De la parte política. Pero bueno, son decisiones, son gustos. Yo creo que en su momento me ganaron bien las elecciones. Y bueno, quizás más adelante sea la oportunidad de volver a encarar algo nuevo, o si no, por fuera de Federación Agraria, seguir trabajando para todos los productores agropecuarios de toda la zona. Y estos contactos... Pero la camiseta mía, quédate tranquilo que está en Federación Agraria. Y estos contactos que estás teniendo, ¿cuál es un poco la idea? A ver, viste, Luis Contenjiani es el ministro de la producción de Santa Fe, próximo diputado a nivel nacional, que encabeza la lista del Frente Progresista Cívico y Social. Y bueno, me convocaron el viernes los chicos a un asadito, donde estuvo presente él, y digo bueno, no me puedo perder esto porque siempre me gustó estar dentro de la producción. Y ver, a ver qué se puede lograr para la ciudad de Rufino y para el sur de la provincia. Porque cuál fue la idea. Hoy es una situación muy difícil, ¿no? Para el productor agropecuario, el tema del agua, ¿no? Bueno, por eso. Cuando me convocaron los chicos para ver si podía ayudarlos en el sur de la provincia, a organizarle un poco toda su agenda para su próxima candidatura, para su próximo trabajo, pero más allá de su próximo trabajo como diputado nacional, que es muy probable que por su lugar llegue a ocupar esa banca, yo quiero trabajar o dejarles algunos puntos a él, o aproveché para dejarle algunos puntos donde Rufino todavía existe. Él no se llegó en ningún momento a la ciudad de Rufino. Bueno, no es una crítica. Sí, sí, sí. Es una necesidad que a lo mejor había actores que tampoco se lo habían comunicado. Por eso aproveché a charlar en ese momento de cuatro puntos. El primer punto que quiero... que se empezó cuando nosotros estábamos en Federación Agraria y en Sociedad Rural, el tema de la sala de faena, ¿te acordás? ¿Qué tema, no? ¿Te acordás? Bueno. ¿Qué tema? Bueno, él no estaba enterado de dicho problema. Otro tema que también le... ¿Y qué te dijo el tema? Que le mande todos los papeles, que tiene unas ganas... Me acuerdo gente que estuvo trabajando con vos, como decías, que está en la sociedad rural y que todo eso, me imagino, la bronca que deben tener, aunque no lo digan públicamente. Pero por eso, me dijo, mandame... muchísimas gracias. Me dijo, mandame los papeles, hacémelo llegar, organicemos una reunión, que en las próximas semanas, quedate tranquilo que estoy en Rufino para empezar a gestionar algo o a ver en qué los puedo ayudar. Fíjate que quedó en cero todo el tema de la... Bueno, por eso, pero más allá... Por eso, a ver... Ayer, estos días, a una mujer la estafaron, que vendía lechones, todo eso, que le dijeron que era para un cumpleaños. Y yo pensaba decir que esta mujer tiene ese problema de que le llevaron todo para una fiesta y no se lo pagaron. Pero a la vez, ahora, cuando hace la denuncia, se va a encontrar que le van a caer encima por haber estado vendiendo lechones que no puede vender. Pero bueno, pero, ¿sabés lo bueno que tiene esto? Como yo hablaba con el Colo, que le digo que es Contenjiani, el Ministro de la Producción, y que ya tenemos una relación, porque viene de Federación Agraria, fue parte de Federación Agraria, es que él defiende a los pequeños y medianos productores. Y él sabe la bandera que hoy tenemos puesta. Por eso, una sala de faena para pequeños animales y para defender a toda esa gente que vos estás diciendo y meterlos dentro de un sistema productivo sano, más allá de que yo no esté desconfiando en la señora que no tenga la sanidad, que no tenga la limpieza necesaria, quizás que si pasa, o seguramente, por una sala de faena, donde tenga todos los requerimientos de sanidad, de todo, es muy sano para todo Rufino y para todo el sur de Santa Fe. Hoy la provincia está haciendo una campaña por el tema de la enfermedad de los cerdos. Ahora, ¿qué control? O sea, acá es muy simple. Te compran un lechón a, creo que es el frigorífico de Cañá, y después te ponen cinco locales en los chorizos. Sí, pero por eso... O sea, compran un sellado para que nadie diga nada y acá está lo que... Está bien, pero por eso, a lo mejor es bueno, más allá, muy bien, también le conté el tema de la sedenica. Me decía, entramos en otro tema, Mauricio, pero me decía Oscar Gil, dice, saber hacerle el control son dos mangos. Dos mangos, sí. Y no lo hacen igualmente. No, no, pero por eso... Ahí el micrófono es tuyo. Tuyo o mío. Entró yo, está. Ahí, ahí. Pero bueno, por eso hay que avanzar, hay que ver si se logra. Yo creo que, bueno, el primer paso está dado. Hoy está en la carpeta del ministro. Hay que traerlo a Rufino. Tiene que venir. Tiene que ponerse los pantalones largos. Tiene que afrontar lo que está pasando. Otro de los temas que también le comuniqué es el tema de los caminos rurales. Este gobierno municipal está haciendo un esfuerzo muy grande por mantener los caminos. Y se ve que está trabajando en eso, pero seguramente necesita aportes. Seguramente necesita tener un diálogo con el gobierno provincial, con el ministro de la Producción. Se lo comenté. Otro tema muy importante, viste, que se está haciendo la segunda área industrial, digamos. ¿Y cómo se puede encarar el tema de la sala de faena? Poniendo guita a la provincia de vuelta. Pero acá no hay opciones. No creo que el municipio tenga las herramientas necesarias para terminar esa obra tan linda que... Ahora, date cuenta de una cosa. Aquí ese dinero estaba exclusivamente para hacer la obra. No se podía sacar del banco de la nación, creo que era. En una cuenta que estaba. Está bien, pero a lo que yo voy es... Perdimos, yo le decía, perdimos la serenísima. Hace días, hace meses. Fuentes de trabajo. Eso. Porque hay mucha gente que no le da la importancia que hoy tendría esa sala de faena. Más allá de la seguridad, de higiene y todo. Es el laburo que le puede dar a mucha gente y está en el sur de la provincia. Se puede hacer un convenio con todas las otras localidades, tanto Buenos Aires como Córdoba, que terminen el sur de la provincia. Sí, ahí empezaba una... Era un punto de partida para tantos microemprendimientos. Aparte, en el lugar que está, sobre una ruta, no problema de acceso. La viuda, estaba muy caliente, hablando claro, de lo que había sucedido en Rufín. Pero bueno, pero por eso, y hay que agradecerle a esa gente que donó esa hectárea, que tuvo la voluntad en vida, el dueño del establecimiento, de las tierras, para que se haga eso. Yo creo que, a ver, tengo toda la buena voluntad y la buena leche, hablando mal y pronto, ¿qué se puede lograr? A lo mejor se quiso hacer en la administración de Gustavo de Esa, porque el hermano lo tenía liquidado el tema del proyecto. Se quiso ampliar. Pero Fernando Marengo, también en su momento, acordá que estuvo en el Ministerio, acá en la Secretaría de Producción, trabajó mucho también en eso, ayudó, pero se enfrío el tema. Yo creo que hoy está frío, yo creo que hoy empieza a tomar temperatura, y bueno, hay que trabajar sobre eso y vamos a apostar a que el Ministro de la Producción nos dé un poco de fuerza para hacerlo. O sea que estaría en Rufín, no? Bueno, pero... Te ha prometido. Y bueno, a ver, yo ya le tiré, vamos a ver cómo es la agenda. Por supuesto, va a venir a ver la situación. Va a venir a ver la situación, va a venir a hablar con la... Seguramente vamos a hablar con Federación Agraria, Sociedad Rural, para tener una charla con ellos, con el equipo de él, para empezar a... Y bueno, obvio, con el Ejecutivo, para tomar o para retomar el tema de Sala de Faena. Yo me imagino Elvio Llanoglio. Está feliz, 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 feliz porque... Después de todo lo que ha pasado... Bueno, feliz. Y otro de los temas que también me estuve hablando con... Hoy... Teddy Sané... Mi tene... ¿Viste? Bueno, que está hoy como director de la Escuela Agrotécnica. Hay dos o tres proyectos muy lindos que tienen. Ellos también están trabajando sobre una sala de faena de pequeños animales para lo que hacen ellos. Y le faltan algunas terminaciones. Así que también se lo tiré al ministro como dato. Y también están trabajando en una empaqueta... Muy bien, la Escuela Agrotécnica desde hace unos cuantos años. Bueno, por eso. Y muy en silencio y bien. Y también le tiré dentro del tema Escuela Agrotécnica están trabajando una empaquetadora o quieren hacer de leche. Que me pareció extraordinario. ¿Viste? ¿Viste que hay mucha gente que no lo sabe? Y me pareció extraordinario y se lo comenté al ministro. ¿Sabe cuánto están necesitando para terminar la sala de faena la Escuela Agrotécnica aproximadamente? Tirá un número de pintura, de terminación y de cositas a ver, para un ministerio. Porque hay que hablarlo. ¿Cuánto? 30.000 pesos. 40.000 pesos. Claro. Se puede estar... Otra cosa que hay que tratar de ver cómo se le puede dar un poco de promoción de promoción aunque hay algo privado es a la empresa del frigorífico acá de Liebre con el tema de los yogur. Vos mirá qué fábrica está instalada. Es bueno. Es impresionante. Y hay gente que no lo conoce. Es bueno. El producto. Es bueno. Y de muy buena calidad. Yo mirá que no era de yogur y los probé y realmente son muy buenos. Pero por eso. Y otro de los temas que también le puse en carpeta es como te decía está el área industrial nueva donde hay más de 30 o 40 pequeños no sé si productores sino gente de la industria productores que se van a instalar en ese predio donde son pequeños pequeños inversores que quieren hacer algo en esa área para producir para Rufino. Hoy hay que empezar a presentar proyectos en la municipalidad para terminar para hacer la obra esa obra esa obra hoy cada presupuesto vale alrededor para levantar algo entre 30 y 40 mil pesos hay gente que no lo puede afrontar porque si pone 30 mil pesos para mostrarle al municipio lo que va a ser el proyecto no lo va a poner en obra ahí adentro. por eso le comenté por eso le comenté a ver qué posibilidades había de cuando él venga a tener una reunión con todos nosotros con 20 o 30 actores que estamos dentro de ese predio para ver qué posibilidades dentro de sus posibilidades de conseguir algo para afrontar todo ese tema y darle fuerza a esa área que realmente sea de trabajo que realmente sea de trabajo claro porque esa es la gran situación que siempre se ha estado comentando que lo que hace a a ese lugar que está actualmente pasa a ser más agropecuario bueno pero no que dé trabajo a mucha gente no bueno eso es lo que bueno pero yo veo que hay mucha gente te acordás que que Salvo siempre lo mencionaba de que eso no era un área de trabajo si bueno y que muchos se le enojaron principalmente a quienes por eso lo promocionaban en su momento hay gente te digo Diego Rodríguez que tiene ganas de poner algo de tema de molinos de arreglo de molinos tener gente que quiera ser tranquera pero hay un montón de gente que le va a dar me parece vida y vida de trabajo vida donde tiene que haber movimiento donde tiene que haber luz donde tiene que haber tiene que pasar hay que lograr que pase el gas un montón de cositas para que en términos de un año eso pueda empezar a funcionar hay que poner una seguridad porque tampoco puede estar todo pero bueno yo creo que hoy es un avance esto recién empieza ojalá que el ministro tome en cuenta lo que se le dijo y lo más rápido que lo podamos traer bienvenido sea vos lo haces un poco esto a título personal o con el grupo de la sociedad rural digamos con el que estuviste trabajando tantos años no no esto es a nivel a ver no es pues niego ni nada esto me convocaron a mí para que le dé una mano en el sur de la provincia para que le comenten algunos temas que serían importantes para tratar y para ver si se pueden llegar a solucionar y bueno y de a poquito formando un equipo de trabajo nuevamente para para ver si podemos hacer algo en el sur de la provincia no político a ver no estoy pensando ni en lo político ni en lo rural algo un equipo de trabajo que tenga ganas de hacer algo por el sur de la provincia Mauricio tengo una pregunta en un determinado momento cuando había que armar la comisión del distrito rufino de la UCR vos estuviste en una o dos reuniones y había mucho entusiasmo de la gente de que vos fueras quien representara al distrito rufino ¿por qué después dijiste que no? porque no pude unir toda la tropa yo iba si había una unidad te digo más te digo más me llamó y le agradezco tanto a ver me llamó Horacio para que en su momento encabezara la lista de concejales ahora me lo agradezco públicamente me llamó Marta Chocuárez también para que la acompañara y para que sea parte o primero no sería del frente o para que la acompañara ella también se lo agradezco públicamente pero a ver yo yo estoy más tranquilo trabajando donde estoy en lo que conoces más en lo que conozco más y ya a mí me gusta gestionar no me gusta estar a lo mejor y no no tengo el tiempo necesario para estar en una banca sentado acá en Rufino quiero que se entiende que quede claro no lo estoy diciendo que el que esté ahí adentro esté haciendo son distintas funciones son distintas funciones yo prefiero estar gestionando estar comiendo estar yendo una vez en la semana para charlar con algún dirigente y ver si puedo traer algo a Rufino que estar en una en una concejalía que a lo mejor podría haber estado cada vez